Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase del Attack V Ya que bueno pues comenzamos nueva temporada, la temporada número 6 y el primer arma que me ha llamado la atención que han bufeado así pues por supuesto Una de mis armas favoritas, la Attack V, uno de los mejores fusiles de combate y de las mejores opciones para esas distancias lejanas Y en este caso le han mejorado pues el daño y sobre todo enfocado pues a las distancias intermedias Que es lo que yo creo que es donde tiene máximo potencial este arma, pero al ser un fusil de combate también tiene muy buen alcance Así que os voy a traer una clase intermedia que podéis utilizar tanto para distancias intermedias como lejanas Así que nada, como siempre espero que os guste la clase y sobre todo espero que os sirva, vamos allá Vale comenzamos el Avocacha y le vamos a meter el Talon 5 para mejorar esas 3 ventajas más importantes para distancias lejanas Control de retroceso, alcance de daño y velocidad de las balas De esta manera hacemos que el arma se mueva menos, tenga mejor Tentu Kill y tenga una menor caída de bala En cuanto al cargado le metemos pues sin duda el de 50 proyectiles ya que al utilizarlo para distancias lejanas No tenemos que estar preocupados de la munición ya que no nos importa ni la velocidad de apuntado ni de movimiento Así que le podemos meter perfectamente y sin problemas el carador más grande, así que equipamos el de 50 Le continuamos con la puñadura trasera, aseguramos 100% que el arma se mueva lo menos posible con la FSS de combate Y de esta manera pues al aumentar el control de retroceso hacemos que el arma se mueva todavía menos En cuanto a la mira podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Yo recomendaría Line OPV4 o la VLKx4, son las dos miras que yo llevo o suelo llevar pues para armas a distancias intermedias y lejanas Pero como he dicho equipar la mira que vosotros queráis Vale y en cuanto al último accesorio tenéis dos opciones, si lo queréis enfocar más para distancias lejanas Meter el cañón, el que os da alcance y velocidad de las balas O en este caso le podemos meter también la cardinal, la culata para mejorar la velocidad de esprintado Y la movilidad cuando apuntamos para esas distancias intermedias así que tenéis esas dos opciones En cuanto al ajuste de la bocacha le metemos suavidad del retroceso y estabilidad al apuntar y móvil Para seguir haciendo que el arma se mueva lo menos posible y así matar mucho más fácil a los enemigos En cuanto al ajuste de la puñadura trasera, más estabilidad del retroceso y al apuntar y móvil Seguimos haciendo que el arma se mueva lo menos posible Y en cuanto al ajuste de la culata, estabilidad de apuntado y estabilidad al apuntar y móvil Para asegurar 100% con esa combinación de velocidad de esprintado y combinación pues de estabilidad Que el arma pues se mueva lo menos posible y que tengamos también un poquito de movilidad En cuanto al ajuste de la mira simplemente le mejoramos velocidad de apuntado Ya que cuanto antes apuntemos antes vamos a poder disparar Así que nada gente pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para el ataque V Que como sabéis ha sido buffeadas, mejora de ese daño y sobre todo más enfocado para distancias intermedias Aquí tenéis una clase digamos bastante polivalente que podéis defenderos en cualquier situación y en cualquier distancia Y como siempre pues espero que os haya gustado la clase, espero que sobre todo os sirva Y como siempre podéis dejar un like, en comentaros cualquier cosa y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós